Música Llevo en mi mano un librito que yo compré Donde dice cosas buenas mujer Lo más lindo y bonito que fue lo que me enseñó a querer No hay maldad simplemente mujer La forma más correcta de amar El librito que enseñe a querer y a ver Que eso es muy normal Música Este es el librito Dice cosas bellas Lo más lindo y bello Para todas ellas Este es el librito Dice cosas bellas Lo más lindo y bello Para todas ellas Música Este es el librito Dice cosas bellas Lo más lindo y bello Para todas ellas Este es el librito Dice cosas bellas Lo más lindo y bello Para todas ellas Música 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 Llevo en mi mano un librito que yo compré Donde dice cosas buenas mujeres Lo más lindo y bonito que fue lo que me enseñó a querer No hay maldad simplemente mujer La forma más correcta de amar El librito que enseñó a querer y a ver que eso es muy normal Este es el librito dice cosas bellas Lo más lindo y bello para todas ellas Este es el librito dice cosas bellas Lo más lindo y bello para todas ellas Este es el librito dice cosas bellas Lo más lindo y bello para todas ellas Este es el librito dice cosas bellas Lo más lindo y bello para todas ellas